No reutilizar Plásticos en los mares Uso de pesticidas Aerosoles No reciclar Contaminación de bosques Tala de bosques Explotación minera Lluvia ácida Exploraciones petrolíferas Malgasto del papel Pesca masiva Plástico innecesario en envases Hipocresía política Emisiones de dióxido de carbón Microplásticos Consecuencia Uno de cada ocho muertes Por la contaminación Muerte de animales Un día en Bombay Es igual a cien cigarrillos Desaparición de especies Elige tu huella Un día en Bombay Cien vapor Más esta ¡Gracias!